Ya estamos aquí en la mesa de Interlínia Semanal, nos estábamos poniendo de acuerdo porque hay discrepancias. En esta mesa que es muy sano, Fernando Velázquez, Denise Hernández, Javier Bravo, bienvenidos, gracias. Pues así está el panorama de enredado, no se distingue claramente dónde acaba. La diversidad de temas, ese es el asunto, la complejidad de cada uno de ellos. Situando ya las cosas ampliamente, yo les diré, este anticipo de las campañas electorales que traemos arrastrando ya desde septiembre, el inicio de las decisiones por las candidaturas, que ya refleja algunas situaciones concretas, algunas todavía pendientes, pues ha venido a provocar muchas desestabilizaciones. En los propios partidos políticos, que ya andaban mal desde antes, y en los gobiernos, y creo que podemos revisar estas dos cosas. Yo les diría, en primer lugar, veamos los partidos políticos, bueno, en León nos entra mucho el análisis, estamos en León, pero también en otras partes ocurren cosas. ¿Cómo están procesándose ya las candidaturas? ¿Cómo vemos que arrancan los candidatos, tanto del PAN en un caso, como en otros de las alianzas PRI-VERDE, en los diversos municipios del Estado? Si gustaría, empecemos por León. ¿Qué impresiones provoca Héctor López Santillana, todavía secretario de Desarrollo Económico, pero ya con un pie puesto en la campaña, su equipo, su ayuntamiento, que ha tenido muchas reacciones de parte de los panistas? ¿Y cómo ven al doctor Córdoba encima de ese potro salvaje que parece ser el PRI-Leonés, con varias cabezas al mismo tiempo? Vamos a empezar con eso, ¿no? Sí, definitivamente es un tema aquí en León que está generando mucho morbo, tanto en el PAN como en la coalición del PRI-VERDE. En el PAN, la planilla plagada de empresarios, entre ellas Carlos Medina, un exalcalde como Luis Ernesto Ayala, que deja la duda abierta, en caso de que Héctor López Santillana llegue a ser el ganador en la contienda, quién realmente es el que va a gobernar, ¿no? Conociendo el carácter y el peso que tiene Carlos Medina y Luis Ernesto Ayala, y el perfil un poco más discreto y operador de Héctor López Santillana. En ese sentido, ya tienen la planilla, ya pasaron bien que mal esta fase que puede resultar problemática, mientras que del otro lado, bien, es un potro salvaje porque todavía la decisión de las planillas la están aplazando mucho, se habla de que a finales de febrero ya podría estar finalmente armada esa planilla, pero tenemos la influencia que quiere tener Bárbara Botello al designar a ciertos personajes en esta. El VERDE, por su parte, está armando su planilla, pero obviamente tiene que haber una negociación también con el doctor Córdoba. Los enroques, ahí está entrampado el asunto. Efectivamente, entonces ahí creo que va a empezar la época oscura del doctor Córdoba, que si bien no tiene el lastre que tiene Héctor López Santillana con su pasado libista, tiene un lastre en el presente, que es poner de acuerdo a tres partidos políticos y a las tribus que invadan el PRI. ¿Y el lastre que significa estarse tomando fotos con Bárbara Botello y defendiendo su administración, que hasta ahora es lo que ha hecho? Es correcto. Pues yo considero que en lo que toca al PAN ha sido un proceso, ya lo hemos visto, bastante complicado, bastante largo y bastante cuestionable y cuestionado finalmente. Tenemos, por un lado, un proceso… Yo te diría que incomprensible. Además, un proceso… Pero el método que anunciaron no fue el que definió. Eso es a lo que voy, justamente. Tenemos un proceso que se anunció mucho, se cacareó bastante, se dijo que iba a ser la medida más adecuada para seleccionar a la persona óptima para representar a Acción Nacional. Y al final, pues no nada más se la cambian a los precandidatos, sino que también se la cambian a los ciudadanos. Entonces, ahí empieza como una situación compleja para los electores. Y pues tenemos a un López Santillana que más o menos se va ahí emparejando con las características del doctor Córdoba y a lo mejor no con las complejidades propias de la Alianza Priver de Panal, pero sí con ciertas similitudes en cuanto al personaje, porque no hubiera sido tan parejo que hubieran puesto, por ejemplo, a Diego, sino a competirle a una persona como Córdoba Villalobos. Exactamente. Eso en primer lugar. Y pues ahora vemos a un López Santillana que está intentando limpiarse, limpiarse de un pasado que corresponde particularmente a Juan Manuel Oliva, Juan Manuel Oliva que tuvo una gestión bastante cuestionada ya en los últimos años y pues ahora lo vemos diciendo de manera muy contundente y de una manera muy dura que se deslinda completamente no nada más de Oliva, sino también de Márquez, de Luis Ernesto Ayala y de Romero Gil. No más que habría que ver los matices, porque de Márquez no se deslindó tanto en la medida en que creo que tuvo mucho que ver la integración de su planilla. Claro, pero lo que él dice es, y así lo dice, dice yo no soy marquesista. Entonces, pues no lo he visto en la Marquesa y en el Estado de México. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que Héctor López Santillana responde a un cuestionamiento concreto que es sobre una denuncia penal que está corriendo un pronunciamiento político, que además pareciera que lo estuvo ensayando en el espejo desde que lo fue designado, esperando que se le preguntara. Yo no sé, digo, independientemente si es olivista o no es olivista, la denuncia penal ahí está. Y los hechos. Y los hechos, además, pues las irregularidades, la duda, al final la forma tan expresa en la que se votaron esas auditorías en su momento, la manera en la que se mayoriteó la aprobación, porque en ese momento la acción nacional era mayoría en el Congreso del Estado. Es decir, el proceso legal dentro del gobierno, cuando Héctor López Santillana estuvo al Frente de Desarrollo Económico y sucedieron estas cosas, el tren interurbano, la Expo Bicentenario y los terrenos de la falla de la refinería, en ese momento él tenía finalmente una responsabilidad y en dos temas de ellos una responsabilidad muy concreta. Fue cuestionado en su momento, efectivamente fue auditado, pero la investigación penal es otra cosa. Y en ese sentido creo que no hay que perder el ojo de esa denuncia penal, sobre todo por su utilización política, porque eso es lo que va a jugar. Dudo mucho que en este año, durante este año, haya una resolución o haya una determinación o incluso que llamen a comparecer a Héctor López Santillana, pero va a tener un uso político. Creo que tiene que asumirlo de esa manera Héctor López Santillana y tienen que afianzar su proyecto en base a eso. Solo habría que, déjenme comentar una cosa muy rápidamente, la denuncia fue presentada por la fracción priista del Congreso, que encabezaba en su momento Javier Contreras. En cuanto Jorge Videgaray llega a la titularidad de la fracción, desaparece la iniciativa. ¿No vuelven a recordarla? No vuelven a recordarla. ¿Y qué ha estado haciendo Jorge Videgaray las últimas semanas? Según consignan colegas periodistas y algunos medios, reuniéndose con Carlos Medina a desayunar, sobre todo para ver la posibilidad de litigar el apoyo del PAN para su posible interinato, sustituyendo a Bárbara Oteyo. Entonces yo creo que se ha convertido en moneda de cambio el tema de la denuncia, porque Carlos Medina, que es síndico en la planilla de Héctor López, no lo era antes cuando Videgaray se reunió con él, pero ahora sí lo es. Sí puede decirlo y está bien, te apoyamos, pero ya bájale a eso. Todo se convierte en moneda de cambio. Definitivamente, y nomás quería puntualizar un poco, a Héctor López Santillana no le queda mucho que hacer más que finalmente decir, bueno, no soy olivista, pero el tema de la denuncia concretamente llama la atención que dice que prácticamente la PGR ya la tiene archivada. Él supone que ya está archivada. O sea, es una aseveración o es un señalamiento que creo demasiado atrevido e inoportuno también, porque puede revivar otra vez la suspicacia y claro que el PRI y en general la oposición del PAN tiene esa arma ahí guardada y que no se va a cansar de restregarla una y otra vez entre la electorado. También depende, justo ahorita mencionabas este asunto de que seguramente lo estaba ensayando frente al espejo, seguramente sí lo estaba haciendo porque obviamente saben cuál es la pata de la que está cojeando López Santillana, que es justamente esta relación con Juan Manuel Oliva y lo hemos visto, porque todavía no empiezan las campañas, no obstante, este es el punto en el que se le ha atacado desde ahora. Y si el PAN no logra sacudirse de la manera más adecuada y apegada incluso a derecho, en este sentido de que dice, ya se cerró, ya se archivó la investigación y no está seguro todavía de que realmente eso haya pasado, al PAN se lo van a, o sea, le van a pegar por ahí, ¿no? Bueno, el tema de José Ángel Córdoba Villalobos, para ponerlo sobre la mesa ahora, Córdoba hasta ahora como personaje, tú lo decías bien, sus peores horas van a empezar apenas, él no tiene un pasado que cuidar, tiene un futuro muy comprometido que construir e inventar prácticamente. Exactamente, el pasado no es su problema, el futuro comprometido es el verdadero problema. Y eso nos conduce a una cuestión que nos lleva a, de los partidos al gobierno, o sea, Córdoba parece ser que se le pidió que no atacara a Bárbara Botello, que no se deslindara de ella, que la saliera a se espaldar, a fin de que Bárbara lo pudiera apoyar y el aparato político del barbarismo trabajara para él. Bueno, esto ha venido erosionándose mucho a partir de los conflictos entre, al interior del propio barbarismo, Aurelio Martínez, peleado con Bárbara Botello, por el hecho de haberse ido ya del lado del doctor sin haberle pedido permiso a Bárbara. Ella quiere ser la jefa política de su grupo, ella entregarle a su grupo a Córdoba a cambio de venderlo caro. Y si se le empiezan a desbalagar todos y hacer sus acuerdos por abajo, pues se diluye su poder y su posibilidad de negociar, entre ellos lo que quiere para sí misma. Pero esto empieza a costarle caro a Córdoba, porque ese salir al retrato con Bárbara y salir a decir que es una buena administración, conforme se vienen, pues, no solamente arrastrando los temas de desprestigio de Bárbara frente a la ciudadanía leonesa, sino surgiendo nuevos temas, como estos casos de corrupción, que ahora está investigando la otrora prensa amiga de Bárbara Botello, a la que incluso le dio posiciones en la administración pública, porque ahí está un hermano de Enrique Gómez, miembro del IMPLAN, etc. Entonces, esto se le puede devolver muy caro a Córdoba, porque qué tanto va a poder defender que se ponga en evidencia cada vez más que la administración está afectada por casos de corrupción. Además, en la medida en que ellos mismos, como ocurrió con el caso de Pesquera, pues están empezando a echar lodo unos a otros para salvarse, no sé, es el peor escenario posible. No sé cómo vean esta parte. ¿Pues tuviste ya la sesión de ayuntamiento? ¿Qué ambiente se vivía ahí? Fíjate que como no estaba Roberto Pesquera, Bárbara, digamos que se veía normal hasta cierto punto, y lo que llamó la atención fue que ante el señalamiento o la solicitud que hicieron los regidores del PAN de correr a Pesquera y al director de recursos materiales, Christian Jones, el que sale a defender, y igual como parte de esta estrategia política que ya está operando, es el síndico Eugenio Martínez, del Partido Verde, que realmente nivela tiene en el entierro, pero para que Bárbara no se meta en este fuego cruzado que hay, que incluso ya en Miscu y a Roberto Pesquera, pues sale un tercero a recibir las balas y finalmente es eso. Pero también en este tema influye la salida de Bárbara que se está retrasando. Antes hablábamos de que Bárbara tenía la opción de elegir hasta cierto punto a dónde se quería ir, que así se le mencionaba en el PRI nacional, pero ahora ya también surge la versión de que es lo que haya, o sea, ahora sí que el PRI lo que le pueda dar, si son migajas, aunque sea, pero ya para Bárbara salirse y que Córdoba no esté ya con ese costal que representa. Habla mucho el hecho de que sea la propia Bárbara Botello la que esté litigando, la que esté gestionando un cargo fuera de la alcaldía, es decir, para poder tener la posibilidad de seguir, eso ya está por demás, pero seguir viviendo el presupuesto público y abandonar la alcaldía, ¿no? Porque es diferente si su partido le está ofreciendo un cargo a que ella lo busque. Si ella está buscando una candidatura, habla mucho ya de lo que es la propia alcaldesa. Y creo que en ese tema no se puede deslindar y no tiene nada que ver Chachi, no tiene nada que ver Roberto Pesquera, no tiene nada que ver Eugenio Martínez. Lo que está sucediendo en este momento es ya prácticamente el desmembramiento. Habrá barbaristas que van a abandonar el barco de Bárbara Botello y van a subirse al de Córdoba a Villalobos. Y ahí es donde van a empezar los conflictos, y es donde han comenzado los conflictos. Arielio Martínez, por raro que parezca, tiene no un liderazgo, pero sí tiene por lo menos simpatía entre varios personajes que están dentro de la administración de Bárbara Botello. Entonces, de ahí la acción tan enérgica que tiene Bárbara Botello para aplacar a Chachi es porque, aplacándolo a él, exhibirá su cabeza para los demás, para los que se atrevan de alguna manera a cambiar de barco. Habla finalmente de una política priista que está dentro de una catarsis, donde se saben perdedores ante la designación de una figura que es externa a su partido. Y esa figura externa, que es el doctor Córdoba Villalobos, lo decíamos, en este momento está en el proceso entrampado, pesado, quizás empantanado, de combinar las ubicaciones en las planillas, en las tres planillas que habrá de conformar. Y sobre eso también estarán los puestos de la administración. La burocracia que hoy está contratada tendrá permanencia en el gobierno de Córdoba, ¿será una de las condicionantes que tiene también para él? Es muy seguro que sí. Se habla mucho de esa condicionante de no me toques a Furanito, a Penenganito, ellos son... Bueno, pero es una locura, porque Bárbara Botello, buscando la permanencia de algunos de sus fieles, está entorpeciendo a Córdoba y creo que lo peor que puede pasar es que gane el PAN por haber echado a perder la campaña de Córdoba y entonces sí todos a la calle, están perdiendo vista a lo principal. Lo primero que tendrían que hacer es preocuparse por ganar, no lo están haciendo. Bárbara Botello, yo no veo que haya tenido nunca la posibilidad de elegir lo que quisiera. Esas son las versiones que cuenta Manuel Mora, que bueno, pues le pagaron 80 mil pesos para decir eso. Pero Bárbara Botello echó a perder todo su capital político cuando hizo una muy mala alcaldía y su popularidad se derrumbó. Cuando hubo la necesidad de buscar a un candidato de fuera para que recuperara el PRI y la posibilidad de ser competitivo en León. Cuando ella se opuso a esa solución, a una solución objetiva y práctica con todo lo que tenía, primero a Fernández Martín y luego incluso apoyando a Videgaray, el chiste es oponerse a Córdoba. Ahora se sigue oponiendo al negarse a ver la realidad de que ya es Córdoba el candidato y tiene que sumarse a él. Entonces va en un tobogán terrible. Ahora está defendiendo que una diputación para Roberto Pesquera, que suena afuera o nada más, pero está convertido en un obstáculo para soluciones prácticas del PRI. Yo creo que César Camacho y José Encarnación Alfaro, que tienen 300 distritos, siete estados con elecciones, han estado resolviendo una bolión, resolvieron Campeche, y León no lo pueden resolver porque la señora se opone. Yo creo que los tiene hasta la coronilla y eso complica mucho su situación al futuro, la vuelve un problema político y a ella no les importa mucho si por culpa de Bárbara Córdoba pierde. Bueno, el intento se hizo, a ver qué pasó. Ahí es donde yo creo que Bárbara es mucho más factible que Bárbara esté gestionando, litigando o exigiendo una posición o una candidatura que otorgándosela. Quizás se la pudieron haber otorgado en el 2012 cuando se le concedió a la senaduría o la candidatura a la senaduría y después se emitió para buscar a la alcaldía. Bueno, cuando era una promesa política, pero ahora es una realidad catastrófica. De promesa política a realidad catastrófica. Ella se precatara de su realidad y el año pasado se hubiera puesto a la disposición de su partido nacionalmente, les hubiera dicho qué quieren que haga, si es Córdoba, ok, voy a trabajar para Córdoba y hubiera mostrado un cierto oportunismo que otros políticos son muy luchos en eso. Hubiera transitado este tema con un desgaste menor. No lo hizo así, se casó con el tema de las convicciones, convicciones que en realidad nunca ha tenido, nada más fue un aferramiento. Fue el negarse a ver que sí estaba muy desgastada. Fue la hipótesis esa que le venden muchos de que al momento inaugurar las obras iba a recuperar la popularidad por arte de magia y eso no pasa. Bueno, pero vamos a otro tema. Si quieren, León así está y creo que nos seguirá dando espacio, nos seguirá dando los próximos semanas todavía tema para conversar porque Bárbara creo que no se va a ir. El tema electoral está generando una nueva situación en el gobierno del Estado de Miguel Márquez. Por lo menos dos secretarios de Estado deben salir antes de una semana de sus cargos, importantes secretarios, desarrollo económico, el área que más aplausos le ha logrado a Márquez en los últimos, en estos dos años diría yo, la más exitosa de todas y desarrollo social donde se maneja un aparato importante de funcionarios públicos, de presupuesto, de vinculación con la sociedad, más allá de si no está funcionando o no está funcionando, tienen que hacer esos dos cambios y algunos menores. Los comentaba Luis Vargas tiene que ir, bueno, un instituto ahí autónomo donde los únicos contentos eran algunos líderes migrantes en Estados Unidos y por ejemplo el Instituto de la Mujer donde la suplencia de Adriana Rodríguez Vizcarra en la planilla de Héctor López la va a obligar por razones políticas, digo, tan cuestionadas está su desempeño que esta vinculación al PAN no creo que le venga nada bien, lo más sano sería que deje el Instituto de la Mujer y que llegue a alguien más a suplirla. Entonces vamos a tener un gabinete ahí con algunos cambios que además van a generar otros porque si Memo Romero sale de Cofose a desarrollo económico pues abre otro hueco, etcétera. Vamos a ver cómo replantea Miguel Márquez esto es la llegada de Diego Sinué que se habla mucho de eso tú dices que Artemio quizás el subsecretario Diego Sinué a una semana digo Diego Sinué Bueno, revisemos eso en general el gobierno de Márquez antes y después de los cambios, ¿no? Pues sí, tenemos Miguel Márquez lo que anunciaba era que estos funcionarios van a salir de sus puestos el próximo 15 de febrero el próximo 15 de febrero ya no van a estar ahí esta es una cuestión que confirmaba justamente el rector López Antillana cuando anunciaba que se va de su encargo el próximo 13 de febrero y pues nos topamos con secretarías que efectivamente se quedan sin cabeza pero que ya aparecen nuevos personajes para ocuparlas precisamente platicábamos esta semana con Diego Sinué del asunto de la Secretaría de Desarrollo Social y pues él nos dice que efectivamente sí está interesado pero que todavía hace falta todo el mundo está con esta actitud muy institucional todavía hace falta que el gobernador me haga la invitación formal y que se concrete y la 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 lo mismo pasa con Guillermo Romero de Cofose ayer López Antillana pues reconocía sus aptitudes para ocupar un puesto como la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Económico lugar que ya había ocupado anteriormente y lo que dice nada más es pero todavía no lo designa el gobernador entonces hay que esperar un poquito pero también hay que ver si se va a seguir teniendo la misma política económica por ejemplo que es una de las áreas en donde justamente se le ha aplaudido más a Márquez a nivel nacional en un asunto a ver si Guillermo Romero logra estar a la altura de eso de que debe haber continuidad es que ya es un redable porque es lo que les ha funcionado justamente porque al que se le reconoce mucho la labor que ha realizado frente a la Secretaría es a Héctor López Antillana ayer justamente venía una persona del INADEM y mencionaba como la capacidad de Héctor López Antillana para hacer crecer al Estado en materia económica entonces aquí justamente el asunto va a ser si Guillermo Romero o quienquiera que llegue a ocupar ahora el lugar de López Antillana puede llenar los zapatos que está llenando López Antillana y lo mismo para la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que más allá de si se ven o no se ven los resultados que ha tenido como se han visto los resultados de la Secretaría de Desarrollo Económico es una secretaría es una super secretaría me acuerdo que se le bautizaba así cuando se dio este asunto del presupuesto o sea justamente por todas las secretarías y todos los ejes que tiene que estar coordinando una sola persona y Diego si no lo que decía es pues esto va a demostrar pues que también tengo dotes de administrador error si habla antes de hacer las cosas yo le preguntaba cuando me tocó entrevistarlo si él pensaba que tenía con qué hacerlo y dijo pues tengo la formación y de algo tuvo que haber servido el que yo fuera legislador federal y local y que tuviera como ese contacto con la gente y pues estoy dispuesto a ayudar sabemos que las buenas intenciones pues valen para muy poquito pero pues habrá habrá que esperar al final de cuentas los políticos a veces no dicen algo por casualidad no no si tú invitas a un político a dirigir una central nuclear acepta aunque no tenga la menor idea pero bueno llama la atención pues que primero Diego si no ese pronuncie que diga yo quiero ¿por qué? porque después de que dercha una diputación local una regiduría pues entonces ya sabes más o menos por dónde va la pichada pues sí pero a ver Diego si no nunca ha tenido bajo su cargo un staff de 100 personas de 50 personas y acá se va a encontrar a cientos, miles ¿no? sí bueno por capacidades podríamos encontrar académicos mucho más capaces que el actual Instituto de Desarrollo Económico va a tener una curva de aprendizaje aquí más bien sería la factibilidad pues de que un político como Diego Sinue que yo creo que va a ser él este creo que los señales apuntan a ello este las pláticas van hacia allá pero veremos qué capacidad tiene para poder tener ese margen de maniobra una Secretaría de Desarrollo Económico de Desarrollo Social hay una cuestión preocupante Javier que se utilice una dependencia estratégica para pagar una por supuesto eso va a ser la deuda política para reacomodos también es molesto o es es cuestionable que se utilice una diputación que finalmente es una representatividad popular todas las candidaturas y puestos públicos claro o sea es el caso de Juan Carlos Muñoz o de Héctor Jaime Héctor Jaime ¿cuántos más? Hacen menos daño a la diputación no los regidores también no es que no son 22 al final exactamente al final los que llegan por ejemplo en el caso del Congreso y algunos movimientos en los gabinetes son esos son pagar de te debo la anterior pero déjenme decirles mi punto una dependencia como desarrollo social con el presupuesto que maneja y con el riesgo de que pudiera atorarse seis meses de detenerse la inversión si causa serios problemas o alguien que no sepa gastar esa cantidad de dinero correctamente un diputado es uno entre 36 no pero si fuera uno solo el que llegara bajo esas condiciones no habría pero los 36 al final y se pones a revisar no bueno es que al final el pesimismo de Fer me deja sin palabras no bueno es que finalmente el político como dices si le ofrecen un puesto público el que sea lo va a aceptar independientemente de todo la Secretaría de Desarrollo Social tiene un presupuesto que debe ser 20 veces mayor que la Cámara de Diputados completa por supuesto entonces ¿cuál es el asunto? el presupuesto público van a seguir viviendo de él yo no tengo una menor duda y eso finalmente es materia de debate pero habla de un sistema político en conjunto ¿qué es lo que sucede aquí? y yo creo que lo que quiere llegar Arnoldo es finalmente que te hacen menos daño porque los cambias de poder los cambias de cartera ya no tienes en la administración pública si fallan fallan ellos como diputados ya no fallas tú como gobierno y de alguna manera es a donde van empujando hablan de premios que es un reconocimiento a su esfuerzo bueno pues entonces déjalos donde están o donde están sube los de nivel pero no es así finalmente las carteras aquí hay una combinación entre lo que son las postulaciones a la diputación local diputaciones federales y los espacios que se quedan libres en gobierno son las carteras que utilizan para efectivamente pagar las heridas para solventar finalmente las ambiciones les voy a poner un ejemplo chusco no es lo mismo que un futbolista se convierte en comentarista a que un comentarista se convierte en futbolista o sea un tipo que viene de manejar un puesto de gabinete como actor Jaime en una diputación yo creo que tiene perfectamente posibilidades de hacerlo bien ¿no? debo ir a un debate definir una serie de cosas de leyes las funciones son radicalmente opuestas haz lo contrario y de repente el tema administrativo la capacidad de gestión administrativa es un entrenamiento o sea dejando como al tiempo que nos deje ver si Diego efectivamente está o no capacitado para ocupar un puesto administrativo la Secretaría de Desarrollo Social puede ser para él una vitrina para seguir ante la luz pública en sus aspiraciones y eso va a ser efectivamente en caso de que llegue en sus aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular mucho más grande pero es que Diego si no se sacó la lotería si es Secretario de Desarrollo Social se sacó la lotería porque en el momento en que lo nombren va a ser Secretario de Desarrollo Social Héctor López Santillana al que todo el mundo reconoce que sería un magnífico alcalde que tiene capacidad administrativa y gerencial tiene que pasar por una campaña política de la que no sabe nada a lo mejor ahí si se atora y se queda y pierde y sobre todo porque él ni la debía ni la temía era una persona que él prefiere estar digamos fuera de foco y está trabajando y dar resultados pero una campaña que implica es un desgaste natural la figura del alcalde tanto la figura del gobernador no puede salir ileso al final tu imagen siempre queda dañada en cambio si tienes un puesto en el gabinete de cierto modo bien que mal puedes presumir resultados pero las balas investigaciones de medios críticas de la oposición no van a ser así fue culpa de Oliva como dice Héctor López pero además la Secretaría en este caso Desarrollo Social y Humano con presupuesto de 7 mil 8 mil millones de pesos este año 7 mil año pasado no me acuerdo cómo usted esté es el doble del presupuesto de León son 4 mil millones de pesos bueno cosas para especular un poco hay cambios en el Instituto de la Mujer creo nada más para cerrar este punto creo que además de que se gane el premio porque lo nombran inmediatamente y se evita el desgaste capaz que nos hace quedar mal Miguel Márquez pero si se evita el desgaste que menciona justamente Fernando va a quedarse ahí no sé si decir impoluto para 2018 que es lo que viene y habrá que esperar mira depende Héctor Jaime no logró la candidatura al alcalde de León estando dos años en Secretaría de Desarrollo Social la verdad es que no la logró pero quizás fue el castigo y por eso el castigo Héctor Jaime de pasar una diputación a Héctor le convendría haberse quedado en la Secretaría de Desarrollo Social si su meta es llegar a la gubernamental por eso no aseguro que Diego utilice este puesto así como que en automático para generarse una candidatura no pero le sirve para permanecer en el ojo público eso no se desprecia en los dos sentidos porque también el ojo público puede ser ingrato pregúntale a Bárbara Botello por ejemplo te decía el Instituto de la Mujer porque me llega la información de que a la salida de Adriana Rodríguez Vizcarra quien puede ser promovida es Lucy Gallegos que crea una diputación en León no se la dieron pero que por algún trabajo que ha hecho en materia de género un libro que escribió Miguel Márquez la ve con posibilidades de llegar al Instituto de la Mujer y también en un premio político y a mí lo que me preocupa es que empanicen tanto el Instituto de la Mujer que salga Adriana Rodríguez hacia una aventura política y que llegue Lucy Gallegos porque no logró un premio político en un instituto que está cuestionado que tiene una importante obligación en los próximos meses que ha colocado a Miguel Márquez en predicamentos pues para en un tema donde no se acaba de sentir que tenga voluntad de atenderlo y de resolverlo y que mucho tiene que ver que quien está al frente del Instituto de la Mujer pues no entiende de qué se trata ni le haga las lecturas convenientes yo que recuerdo el libro de Lucy Gallegos yo fui a la presentación y trataba respecto a unas internas en el Cerezo de Irapuato creo o sea así como que nosotros pudiéramos decir es un libro especializado en materia de género pues la verdad no era y sobre el libro eso es lo que tenemos que decir aquí viene lo presentado son crónicas lo preocupante por ejemplo en el asunto de Adriana Rodríguez revisábamos su currículum hace un poco y efectivamente o sea formación en materia de género no tiene incluso cuando estaba en las comisiones de género las abandonaba cuando fue diputada federal se terminó saliendo de dos comisiones que trataban justamente temas de género entonces en manos de quien está cayendo otra vez un instituto tan trascendental en estos momentos como el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses porque nos topamos con una entidad que está a punto de que se le declare una alerta de género sino es que terminan de hacer las gestiones que muy diligentemente comenzaron a ser personas del Departamento Jurídico del Gobierno del Estado la alerta de género puede ser una o sea un hecho en cualquier momento para Guanajuato entonces ¿cómo se va a enfrentar eso? ¿a quién van a poner a resolverlo? porque vimos que Adriana Rodríguez no estuvo interviniendo para nada durante el proceso y ella iba y se presentaba en las reuniones que tenían en el INMujeres pero no hacía mayor esfuerzo por resolver el asunto entonces sí, para ello va a ser un descanso sí, claro después de estos meses como de tanto cuestionamiento y ahora va a haber que esperar pues cuáles son las aptitudes que tiene la propia Lucila Gallegos para responder y a propósito de otro caso también te ofrezco un puesto para para que no te pongas triste efectivamente el tomar la batuta de lo que es el proceso de la alerta de género por si se emite o no para Guanajuato es una papa caliente que le llegaría a Lucila Gallegos Lucila Gallegos pues lo más destacado que ha hecho en su trayectoria política pues ha sido regidora de León diputada federal diputada federal así es en el ayuntamiento de Vicente Guerrero estuvo también es finalmente parte de lo que ha hecho Lucila Gallegos no es alguien especializado volvemos a lo mismo y ahí es donde pesa finalmente este tipo de decisiones y el mantenimiento de la misma del mismo gabinete de Márquez al final se vuelve un conjunto de decisiones impulsadas por un asunto político no técnico parece ser y un poco por la casualidad o sea creo que Márquez ni diseño sus candidaturas ni está diseñando su gabinete bueno yo creo que tampoco consideraba Lucila Gallegos hace seis meses en ese instituto finalmente es por condiciones que se van dando y condiciones políticas no son condiciones técnicas y es una una constante de este gobierno de tomar ese tipo de decisiones conforman el consejo el consejo para atender erradicar la violencia contra la mujer y ponemos a Lourdes Cáceres este hay problemas a lo mejor con la alerta de género mandan y finalmente llevan emisarios que llevan una postura política no técnica entonces son temas muy delicados donde tienes una papa caliente y sigues tomando esas decisiones políticas eso es lo cuestionable genio y figura hasta la sepultura justamente hoy el padre Solalinde en una entrevista que dio hace ratito mencionaba que en Guanajuato los feminicidios tienen mucho que ver con la acción de la iglesia católica por el machismo que permea en la jerarquía eclesiástica entonces lo que él decía era que se volvía normal que en Guanajuato tuviera tanta violencia contra las mujeres cuando es una entidad tan católica eso es lo que él menciona entonces le preguntan después si él cree que este catolicismo y este conservadurismo se va a ir pronto de las autoridades estatales y lo que él dice va a tardar años en irse y aquí hasta los perreistas son mochos hasta los perreistas son mochos entonces pues nos topamos justamente con esta realidad con unas autoridades estatales que no se quieren deshacer de estos atavismos que tienen y pues finalmente las más afectadas terminan siendo las mujeres y al final pues los guanajuatenses en su totalidad ¿algo que agregar? ¿ya ven cómo se hizo todo? No, finalmente ya para terminar se desbarata el gabinete de Marquez por decisiones políticas finalmente y todo va en detrimento de nosotros ¿no? de quienes les estamos pagando en el aire en el aire importantes decisiones económicas como la llegada de Toyota Héctor López la deja ahí todavía inconclusa aparentemente va muy avanzado Guanajuato pero ya se filtró Querétaro algún intento de sabotear a Guanajuato y creo que otras empresas importantes por ahí también están en vilo no deja de darme a mí la impresión de un aire de provisionalidad la llegada de Guillermo Romero Pacheco un poco encargado de despacho y creo que es una mala lectura porque Héctor López Santillana debería quemar sus naves y decir yo ya no regreso y el que llegue debe ser un señorón de la atracción de inversiones como lo era él con eso termino yo vamos a ver qué pasa también en el Instituto de Migrante es otra institución en crisis que creó Márquez digo la de la mujer no la creó él pero tiene crisis también esa tiene crisis y veremos también porque ahí también la decisión política fue desde el principio porque eligió finalmente a Luis Vargas no por su expertice en el tema de migrantes muchos consideraban que quien tenía la experiencia la trayectoria suficiente era Susana Guerra de quien los inmigrantes se referían muy bien un trabajo que estaba desarrollando en desarrollo social no se hizo a ella la subordinaron y pusieron Luis Vargas si ya se tomó una decisión política en el principio veramos qué decisión se toma ahora que también el CEDAR como diputado va a sobrar algún diputado que perdió su candidatura y se lo van a aclamar ahí vas a ver de esos hay por montones aquí lo dejamos ¿les parece? perfecto muchísimas gracias esta fue la mesa de interlínea semanal con mis compañeros Javier Bravo Denis Hernández Fernando Velázquez y un servidor Arnoldo Cuellar terminamos por hoy lo esperamos aquí el próximo lunes disfrute su fin de semana pásenla bien muchas gracias buenas tardes gracias